La reciente presentación del Tesla Bot, el nuevo robot humanoide de la empresa Tesla, que funcionará con inteligencia artificial, ha generado mucho interés respecto a si será ese robot el primero en viajar a Marte. Soy el ingeniero Idekel Morrison y te doy la bienvenida a este nuevo documental. Veamos por qué podría ser ese el primer humanoide en llegar a la superficie del planeta rojo y las características de esta revolucionaria innovación, desde la perspectiva de un ingeniero. Comencemos. ¿Será este robot humanoide el primero en llegar al planeta Marte, antes de los primeros astronautas humanos que desembarquen en el suelo marciano? Las múltiples dificultades y prácticamente inhumanas exigencias de un viaje a Marte, junto a las mortales condiciones de su inerte ambiente para los seres humanos, son las que han llevado a que los robots de exploración de superficie, los llamados Robert, sean los que hasta ahora se conviertan en los ojos y oídos de los seres humanos. Haciendo uso de cámaras de alta resolución, micrófonos, sensores y modernas herramientas con las cuales sin tener que haber ido, ya los seres humanos sabemos casi con exactitud cómo es el inerte planeta Marte. En lo que se logran nuevas tecnologías que hagan más rápido el largo viaje de más de 8 meses de vuelo espacial a Marte, y en lo que se desarrollan nuevos materiales para trajes espaciales que protejan de la radiación, así como nuevas generaciones de cohetes que puedan despegar desde la precaria atmósfera marciana hacia la Tierra, ya expertos comienzan a plantear la posibilidad del uso de humanoides, unos avanzados robots con inteligencia artificial y diseño similar a los seres humanos. Una posibilidad que parece fortalecerse con este anuncio realizado por el multimillonario empresario aeroespacial Elon Musk al mostrar este robot humanoide de Tesla, del cual les daremos todas las características que nos llevarán al futuro de la exploración marciana. Pero antes te pido que nos apoyes dándole me gusta a este vídeo, que compartas este vídeo con tus contactos y que te suscribas a este canal activando las notificaciones para que podamos seguir generando diariamente vídeos interesantes sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Cuento con tu apoyo en este esfuerzo por hacer contenido educativo. Esta nueva presentación del empresario Elon Musk apunta a ser la antesala para que una de las posibles aplicaciones de su robot humanoide, llamado Tesla Bot, sea convertirlo en el primero en viajar a Marte. Un robot humanoide es un robot diseñado para imitar o simular la forma y los movimientos de un ser humano. Y es precisamente ese el objetivo del robot humanoide Tesla que se anunció en esta presentación llevada a cabo en la celebración del día de Tesla, el 20 de agosto del año 2021. La presentación inició con la aparición de una persona disfrazada de robot que bailaba con movimientos típicos de este tipo de artilugios tecnológicos, un recurso que Musk utilizó para bromear sobre el tema, indicando, evidentemente, este no es un robot real, pero el Tesla Bot sí lo será, informando que un prototipo del Tesla Bot estaría funcional el próximo año 2022, por lo que de inmediato mostró incluso la maqueta de este robot humanoide. De acuerdo a lo explicado por Elon Musk, se trata de un robot humanoide que hereda parte de la tecnología de los vehículos autónomos Tesla, indicando, nuestros vehículos son robots con ruedas, tienen tecnología que visualiza y analiza el entorno, por lo que para nosotros como empresa tiene sentido trasladar toda esta tecnología en forma de un humanoide. Recordemos que en múltiples oportunidades la empresa Tesla ha sido descrita como la compañía robótica más grande del mundo, por lo que ciertamente tiene muchísimo sentido que todos estos conocimientos en inteligencia artificial puedan ser enfocados para desarrollar este tipo de proyectos distintos a sus tradicionales vehículos eléctricos. Elon Musk explicó que el Tesla Bot es un humanoide de 1.75 metros de altura y algo más de 56 kilos de peso. Es capaz de desplazarse a una velocidad de hasta 8 kilómetros por hora. Dispondrá de hasta 40 actuadores para asegurar el movimiento, 12 de ellos en las manos y podrá levantar hasta 68 kilos en peso muerto. El Tesla Bot tendrá una pantalla en la cabeza para desplegar información importante como un elemento de comunicación con el usuario. Junto a múltiples elementos internos de microelectrónica, tendrá cámaras que le permitirá moverse de forma autónoma, basado en la misma tecnología autopilot de los vehículos eléctricos Tesla, junto a un algoritmo interno de inteligencia artificial que le permitirá tener respuestas agradables, amables y divertidas con las personas que lo tengan e interactúen con él. Elon Musk explicó que el robot compartirá gran parte de la tecnología que se encuentra actualmente en los vehículos Tesla, incluyendo el procesador Full Self Driving, que irá insertado en el dorso del robot. Aunque de manera oficial no se ha descrito un uso específico para este robot, por las explicaciones brindadas por Elon Musk, se puede interpretar que tendrá un uso para tareas cotidianas, cargar peso, realizar compras, ensamblar vehículos y hasta tareas que puedan suponer algún tipo de riesgo para los seres humanos. Por eso, ya múltiples especialistas no descartan la aplicación y uso del Tesla Bot en posibles futuras misiones al planeta Marte como parte de los planes del propio Elon Musk, quien ha expresado su propósito de colonizar el planeta rojo. Como explicamos, el uso de los robots hasta ahora ha sido la clave en la exploración marciana y tiene mucho sentido que una próxima futura versión evolutiva de los robots de exploración sea en formato humanoide. ¿Podremos pasar de estos robots de exploración rover, que son los que han explorado el planeta Marte en los últimos más de 50 años, a esta versión evolucionada de robot de exploración en modalidad humanoide? ¿Creen ustedes que será el Tesla Bot el primero en viajar a Marte? ¿Será la llegada de un robot humanoide la antesala del arribo de los seres humanos a la superficie marciana? Me gustaría leer sus comentarios y opiniones al respecto. Les dejamos con algunas imágenes del momento en que se anunció el Tesla Bot con un pintoresco baile y cuando se mostró el primer prototipo real de esta innovación que podría dar inicio a la llegada de los humanoides al planeta Marte. Como de costumbre, estamos muy agradecidos de que se informen y actualicen con nosotros. Es un placer que podamos brindarles las principales noticias, tendencias y novedades en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos identificas como ING Morrison y visitar audiencielectronica.net. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega.